Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Sandro Me acabo de leer el diario de Gordana, el volumen 1 y el volumen 2 Básicamente Gordana era una niña que vivía en, dijéramos, antes del cataclismo, ¿no? Antes de que todo falleciera Voy a ir saliendo y vamos cargando mientras Bueno, el caso es que Gordana vivía con su madre y su padre Pero bueno, pues un día hubo como una especie de terremoto En la cual, bueno, pues su padre no la encontraron Y quedaron ella y su madre atrapadas en la casa Luego, pues poco a poco consiguieron salir y se dieron cuenta Cuando llegaron a la superficie de que los rascacielos Se habían quedado casi hundidos bajo tierra Y que bueno, y ella se dio cuenta en ese momento Que el mundo ya no iba a ser igual que siempre Lograron sobrevivir unos días Se juntaron con, al parecer, unas 30 personas En las cuales, bueno, pues a los pocos días de juntarse con esas personas Vinieron unos señores y dijeron La ley es nuestra, gente, la ley es nuestra Y se hace lo que nosotros decimos Hubo un poco de revuelo Porque hubo gente que no estaba de acuerdo y demás Pero bueno, el caso es que al final Pues se quedaron en ese rascacielos En la parte donde entramos nosotros en la grieta Y bueno, pues poco a poco se iban quedando sin comida Hasta que un día, pues su madre le dijo a Gordana Que tenía que salir a buscar comida Porque ya no les quedaba comida Y había que salir a por algo de comida como fuera Gordana no quería que se fuera Su madre le pidió que fuera valiente Y hasta ahí, hasta ahí, gente Ahí se queda el diario Cuenta que llevaba cuatro días ya sin ver a su madre No había vuelto Y no se sabía muy bien qué pasaba Así que ahí llega el final Para que veáis un poquito cómo es el libro, ¿vale? Y que, bueno, está un poco arrepentida de todo, ¿no? Un poco desesperada Y dice que haría cualquier cosa por recuperarle a sus padres Que les quiere mucho, tal, tal, tal Dice que mi nombre es Gordana, ¿no? Y que se tendría aquí de escribir, ¿vale? O sea que el resumen de la historia es esa, gente Pero ahora nosotros seguimos con la nuestra Porque, madre mía, gente Bueno, primero voy a quitar los diarios de aquí Sí, por favor, quítalos de ahí Gracias Bien, entonces A ver, de la iglesia, de aquí, del cuerpo civil Centro de investigación A ver, centro de investigación debe ser nuestra máquina, ¿verdad? Vale, correcto Refinadora Bien Esto, por un lado A ver, de aquí tiene que ser la máquina que necesitamos Como te prometí, diseñar un tanque de hidrogel nuevo Te lo adjunto aquí, ¿vale? El núcleo de hidrogel y la puerta de hidrogel Perfecto, dos planos Bien Luego tenemos del cuerpo civil Hemos entrado en la grieta y hemos descubierto que decías la verdad Menuda sorpresa Hemos comprobado el agujero y se mantiene firme Seguramente sea por ahí por donde entrarán los monstruos También hemos informado a la ministra Matilda Del incidente y nos ha pedido que expulsemos a los empresarios de la zona Y que te otorguemos una recompensa por la ayuda Que está aquí adjunta, ¿vale? Vaya arenera disecada Vale, correcto Posdata Aún quedan algunos monstruos en las zonas más profundas de la grieta Pero no son muy peligrosos Así que los mantendremos abiertos Igual que las ruinas peligrosas Para que puedas entrar por materiales cuando lo necesites Gracias, crack Y por último tenemos de la iglesia Madre mía, uy, está el correo a tope, tú Queridos sandroqueros Bueno, sandroqueros, tú Esto suena a concierto Sabemos que la situación alimentaria es grave Y después del discursito Sí, después de discutirlo toda la noche Puede que tengamos la solución Veniza logera mañana a las 6 Y arrojaremos algo de luz al respecto Vale, mañana a las 6 Tenemos historietas 9 de 20 Que siga acumulando ahí agua Voy a guardar Por cierto, tenemos que cambiar Tenemos que cambiar muchas cosas Y tenemos que poner almacenes nuevos Cambiar estos por almacenes nuevos Pero es que... A ver Entregamos misión Reco... Además viene por ahí La entregamos Venga, del tirón No hago ni corte Venga, la entregamos Recogemos misiones Estamos a jueves Ay, está dando discurso, tú Ay, déjamelo En todo el medio Mira, el coper necesita algo Se nos junta Se nos junta aquí todo Venga ¿Qué pasa? ¿Que todas las mañanas das discursitos o qué? A ver ¿Qué te ocurre, Matilda, hija mía? ¿Algo? ¿No? El futuro del museo depende de nosotros ¿Qué estás contando del museo, muchacha? Pase lo que pase Nada de evitar el espíritu de Sandro No queremos que las cosas vayan mal Que vemos un listo de alimentos Va el agua Venga, pues desfile Ok Cariño, ¿estás bien? Me han dicho que te pilló el ataque Nada, tranquila Todo muy bien Venga, fuerte Venga A ver Eh... ¡Cooper! Dame un puntito Venga, asqueroso El viejo Coop tiene algo que decir Te ven para acá Y te cubriré de dinero fresco Si limpias todo el estiércol del rancho ¿Dinero fresco? Me gusta Venga Vienes a por más Ya sabes, voy a limpiar todo el estiércol Quizás echarme otra mano Venga, sí, sí, sí Ya te echaremos una mano Venga ¿Alguien me explica por qué Jamelgo se ha puesto encima mía? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Pero por qué el caballo se pone encima mía? ¿Que no me deja moverme? ¡Ay, Dios! En fin Bueno, dos últimas cacas Madre mía, Jamelgo Por favor, eh Jamelgo Jamelgo que te reviento, eh Que yo soy el que sube encima tuya De verdad Estos caballos Qué licencia se toman, macho Venga, a ver Cooper Ya está la misión hecha Toma Pa' ti pa' siempre Venga ¿Tú ya no lo has limpiado todo? ¿Tanto asco te da? ¿Cómo ¿Cómo que todo? 5 de 5 No me coma la moral, eh Venga Toma, el trabajito ¿Eh? Venga Eso es Toma Y dame tu puntito Anda Déjate de historias Venga See you later Ok Let's go A ver, gente Son las 6 de la tarde Vale, me he pasado el día Farmeando Yendo de acá para Reunión de loguera Ay, Dios Ay, Dios Pero no era mañana La reunión de loguera Madre mía Y la reunión de loguera ¿Dónde es? Arriba, ¿no? Venga, vamos Vamos a la reunión Sí, sí, sí Es aquí No ha venido ni pita Ah, pues sí Son 4 gatos Let's go Reunión de loguera No da tiempo ni hacer el resumen Calmaos ya Venga A calmarse Todos sabemos La crisis de hidrogel extrema Aquí está el ratón de en medio Todos vamos a morir De hambre Eso, el Cooper este El calamidad Le podemos llamar al Cooper No, no No moriremos de hambre Cálmate Cooper A Owen se le ha ocurrido un plan Y creo que es sumamente bueno Deberías escucharle ¿Owen? Gracias Anoche me senté con Miguel Y el ministro Hicimos una difícil estimación Del inventario De toda la comida Que tenemos Almacenada en San Resulta que esta realidad Tenemos bastante comida Probablemente Para subsistir un tiempo Pero esta A gran hombre Que no tenemos todo el día Y el Cooper este Que Buffetón le daba Que le quitaba el sombrero Vale Pues usaremos mi escenario Para una competición de baile Donde tendréis que donar comida Para participar Y tengo premios O sea, básicamente Es como Como no hay comida en el pueblo Nosotros damos comida ¿No? No he entendido eso muy bien Owen, pero Ahí me he perdido Socio Ese es Justice Yo también me he perdido Me he perretido de fondo Dice ¿Lo qué? La verdad No veo motivos para bailar Cuando estamos a punto De morir de hambre Yo segundo la idea Sin el drama Lo que Owen quiso decir Es que Dado que algunos de nosotros Somos más afortunados Que otros En lo que respecta A la seguridad alimentaria Es nuestra responsabilidad Asegurarnos De que la sociedad En un conjunto Persevere En esta difícil prueba Owen ha ofrecido Voluntariamente Su escenario Y su tiempo Para organizar Una colecta de alimentos En forma de competición De baile Cualquiera puede participar Donando algo de comida A la iglesia Y ayudará a distribuir La comida Entre la gente Que la necesite Le enseñaremos A nuestros adversarios De que va La generosidad de Sunrock Además Les dará tiempo suficiente A nuestros albañiles Para hacer lo suyo Eso Tuvo sentido Yo podría tratar De localizar Algo de comida Enlatada Del viejo mundo Que a veces Se ve bajo las ruinas Yo podría cocinar De más Yo Mejor no empiarar Más la vida De las personas Caray Eso es lo bastante loco Como para que funcione Muy bien Ministro Tendrás Tus colectas De alimentos Nos veremos Todos en la competencia De baile Acudid O estáis fuera Y por fuera Me refiero a Sí, sí, sí Maravilloso Tenerte a bordo Querido Cooper ¿Y qué pasa con los demás? Puedo contar con una buena gente De Sunrock Para unirnos Y hacer la primera competición De baile Y conecta de alimentos De Sunrock Sea un éxito rotundo ¿Puedes respirar Cuando hablas, por favor? Vale, parece que sí Todos contentos Vale, pues ya está Nos mandará Dice que nos mandará Por correo Todos los detalles De todo el evento ¿Vale? Venga Conservar el agua Vale, vale Conservar el agua Y el Cooper, macho A ver Quieto, quieto, quieto Que tú tienes misión No, tú no Fuera Caca, que se me va Se me escapa Mira ni cómo ocurre Arvio Arvio ¿Cómo corre el bicho? ¿Qué? ¿Albañil? ¿Otra vez de compras? ¡Qué casualidad! Por desgracia Tengo trabajo atrasado Ahora mismo Y no puedo sacar tiempo Para ayudarte Ojalá pudiera divertirme En tres partes Una para vigilar la tienda Otra para entregar paquetes Y la tercera Para ir al salón recreativo Para divertirme todo el día Ahí Pero lástima que las entrega Y ya salen a las partes ¡Venga, ya, ya! Necesitas ayuda Tanto, 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 tanto Necesitas ayuda Necesitas ayuda Eso sería de agradecer Pues dilo de un principio, tío No di abasto ¿Me ayudas? Sí, ya está Y el otro que tranquilo Va por la vida Es una entrega sencilla Solo tienes que ayudarme A llevar esto de prisa Al cliente Verás Este es un condimento especial Ordenado por Owen Para el salón Vale, Owen Va por ahí Dámelo Rápido Dámelo Hecho por Que no me interesa Dámelo Muy bien Dámelo Que me dé igual Quien sea el cliente Que me lo des Que sí pesado Pero me lo quieres dar Así que con lo que te enrollas Es normal ¡Jamelgo! Tenemos prisa Corre, 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 corre No sé si es a él Al que solo tenemos que Sí, perfecto ¿Ves? Si no era tan difícil Sí Mira Además Ha pasado a tu lado Crack No entiendo esto No lo entiendo No sé No lo entiendo Corre, date prisa Y pasa al lado Ay, Dios mío Venga, perfecto Ya está Total Que me han dado Una leche de yarmelo ¿Tú qué querías, Cooper? Veréis ¿Tú qué quería decir Con Estáis fuera De pertenecer a nuestra comunidad Y todo eso? ¿Ya está? Eso Eso era Aquí Yo Aquí la gente Se monta en unas películas Bueno, a ver Espera Espera que aquí todavía Te hemos liado Jamelgo Mira, sale Arvio Ya está entregado ¿Lo has entregado? Pero si has pasado a su lado Si estabas con él Pero si lo podías haber dado tú Que no lo ha podido haber hecho Sin mí, me dice Que no lo ha podido haber hecho Sin mí, me dice Y la entregas a Arvio Si es que te digo yo Que al final Este tío Dame dos puntitos Me gusta Dame dos puntitos Venga, toma Eso es Venga, dame Dame otros dos puntitos Que he visto que querías dármelos Ahí Ahí Eso es Eso es Muy bien Muy bien Arvio Muy bien Te digo yo Que la virgen Santa Esta gente Esta gente Y el perrete El otro día me seguía Cuando entramos en la brecha Me di cuenta Cuando estaba editando Y era como Este es el perrete ¿Por qué me sigue? No lo sé No lo sé Venga, vamos a ver Bueno, a ver Día siguiente Nos centramos un momento Vale Ha avanzado el día siguiente Tengo marcado una cosa En el mapa Quiero enseñarosla Ah, vale, vale Revisar y revisar Ayer había una cara de lagarto Aquí Ahora hay dos Donar comida Vale Tenemos que coger comidita Vale, con calma Con calma Vamos a leer el correo A ver De la iglesia Vale Hemos decidido en la reunión De la hoguera de anoche A celebrar una competencia De baile De San Roque De cenar En dos días La desgracia empezará A las dos de la tarde Estamos usando esto Para realizar una colecta De alimentos Para los ciudadanos Vale, vale Toda que hay que donar comida Podrá participar La competencia de baile ¿No echamos un baile? Seguro habrá que participar Bueno, hombre Burgués encargado de las implicaciones Hay que hablar con él Owen repartirá los premios Ok Vale A ver, lo primero de todo aquí Vamos a ver Primero Dame tus puntitos Ahí, perfecto Segundo Investigar Eh, ya teníamos de todo La fila de arriba Así que ahora hay que mejorar La de abajo Procesador, gente Procesador Tras pensarlo mucho De todo lo que he visto Quiero ampliar el procesador Así que Dale caña Aquí A ver Voy a entregar el Pedido aquí A Zeke Pero cuando salgamos De aquí Concretamente Quiero enseñaros una cosa Que acabo de ver unas vistas Y se ven preciosas Gente Me he quedado todo loco Porque no me lo esperaba Así, la verdad Pero claro Es lógico también Por otra parte A ver A ver, Zeke Papá oso Dame esto Te doy esto Perfecto Nos vamos de aquí Porque mirar toda la lista Que tenemos a la derecha Es que Ojito, eh Todo lo que tenemos Que montar, desmontar A hacer Conseguir Trabajar Fusionar Entremezclar Y cosas demás Pero primero Vamos por partes Vamos a enseñaros Esta visión que tengo por aquí Atentos, eh Vamos a ir de espaldas Pero no caerme Al borde Vale Yo creo que por aquí valdrá Que ojeras, eh Venga Una Dos Y Zas Mirar, gente Qué guapo La ciudad Metida Eh En la arena Toda cubierta de arena Tú Uff Eso es un barco, ¿verdad? Y la casa esa del fondo Ya la descubrimos Ya la descubrimos Es que hay tantas cosas que descubrir Madre mía Mucho Los rascacilos, eh Todo enterrados de arena Cubiertos Exagerado Vamos a seguir Vale, ya tenemos que poner La losa de mármol La ponemos Vale Ok Eh, calidad excepcional Perfecto Velocidad de asociación 1 Capacidad de cola 10 Suministro de combustible 8% Vale, perfecto Vale, perfecto Venga Vamos a ponerlo tal que por aquí Eso es ¿Y tú qué puedes hacer? Muéstramelo todo Un montón de cosas, eh Esto te pone Claro, no te pone Lo que es hasta que lo hagamos Muñeco de llamelo Borra Vale, lo que viene a ser Un montón de ropa Gente Habrá que mirar Si esta ropa Será mejor que la nuestra Y ir haciéndola poco a poco ¿No? Se viene Se viene Vale, esto es de combate Perfecto Que es la ropa básicamente Y de encargos no tengo nada Ok, ok Bueno, pues aquí se queda Entonces, a ver Ahora aquí tenemos que poner Todo lo nuevo que necesitamos A ver, necesitamos La refinadora Ahora, también tenemos la refinadora Ya para poder hacer ¿Qué requiere esto? Hoja de bronce Tornillo de cobre Losa de mármol Carcasa Palo de madera Uff Mira la cantidad de materiales Que necesitamos Tú ve Vamos a asamplarla Vamos a hacerla A ver Vale, tenemos el caucho Y no tenemos nada más Tornillo de cobre Losa de mármol Palo de madera dura A ver, gente Ah, hemos pasado al día siguiente Ya estamos en sábado Hoy Hoy Ojito, eh Hoy Hoy se viene A ver De 6 a 11 tenemos Caza de recuerdos A las 8 inscripción Para el Chase of the Moon Chase of Memories Ha comenzado Día de los recuerdos Inauguración de la plaza Madre mía ¿Pero qué ocurre? Hoy que no nos va a dar la vida Para hacer todo Y Día de los recuerdos Comienzo del festival Vale Vale O sea A ver Inscripción Uf Madre mía Madre mía Cancelar, cancelar Muchas cosas Vale, gente Hay que darse un volteo por ahí Porque tenemos un montón de cosas Es una auténtica locura Así que vamos a intentar Algo Olo Lo que tienen ahí montada A ver Por partes Venga Vemos el correito Vale De un cuerpo civil Solo quiero informarte De que los encargos Pueden ir en ambos sentidos Así que puedes encargar Lo que quieras Al cuerpo civil De vez en cuando Iremos a las ruinas En tu lugar Mientras patrullamos Para conseguirle Que necesitas enviarle Por correo Vale Esto básicamente Lo que dicen Es que vamos al cuerpo civil Y decimos Te pago tanto Porque vayas a las ruinas Y me tragas materiales Y te lo traen Vale Nia O sea Vamos a ver Nia No tienes otro día Que escribir Que hoy Que estamos a tope Venga Uff Hoy ha sido una locura Lo juro No te lo creerías ¿Te acuerdas del viejo ron De la carretera abajo? ¿Verdad? Bueno Iba saliendo esta mañana Me resbalo Y tuve una caída Súper mala Por suerte Yo estaba cerca Y me lancé irricamente A su rescate Le sangraba la nariz Y su cara estaba inflamada Pero estaba bien Lo llevé al hospital Y bueno Lo arreglaron Su madre Me dio un montón de comida Como recompensa O sea Un montón No pude acabarme Ni la mitad Aunque tú te la habrías acabado Tu amiga por siempre Nia Y nos da comidita Gente Arroz frito Nos viene perfecto Nia Genial Nia Me huelo que un día va a venir Por eso no empecé yo A tener relaciones con nadie Porque Mira un globo volador Ahí arriba Bueno Bueno A ver Por partes La entrega de comida Es aquí Vale 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 A ver Donar Burgués A ver Burgués ¿Quieres saber La regla de esta competición De baile? A todos les encantan Las reglas Venga Apúntame Para participar En la competencia De baile Tendrás que donar Al menos X elementos Para la colecta De alimentos La inscripción Estará abierta Hasta las X Y durante ese tiempo No sé si pondrá 10 alimentos O será una X En plan De lo que tú quieras Y anima a todo el mundo A que done Tal, 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 tal X, X Es lo que siempre requiere Para participar En la competición Pero si donas Incluso más Seguro que Vale Bueno La competición de baile Será en X, X, X Así que la noche anterior Segurad de tomar Vuestras vitaminas Y descansar mucho La inscripción De Chen Memories Ha comenzado Un momento Un momento Un momento Vale El vídeo me da La sensación De que va a ser largo Huevos Los 5 Donar Esto Donar Venga gente Que es para otro mundo Donar Tengo como ser el inventario No, no Vale Casi se ha alcanzado El máximo Venga Donar Confirmar donación Esto ayuda 24% Al objetivo El actual S68 Perfecto Vale Le hemos dado Un buen buffo Gente Le hemos dado Un buen buffo Luego vengo A donar más Y puedo Hago una pequeña Colecta A ver A ver Vamos a centrarnos Como mola todo ¿No? Venga Aquí 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 Apuntante al escondite De fantasmas A ver Precio del mercado Menos 9% Perfecto Ah mira Aquí puedo venir A comprar cosas Con lo que tengo Uh Nos podemos disfrazar Tú A ver Escondite de fantasmas ¿Qué hay que hacer aquí? Te has apuntado Al escondite de fantasmas Vuelve aquí A las 6 de la tarde Que empezará la partida Vale Vale Ya tengo la última pieza Sí Ya tenemos la hoja Perfecto Vale Queda excepcional Pero sin nada más Ok Pues Lo vamos a poner ¿Aquí me cabe? No No Ni de blast Se nos va quedando Esto Así Así Vamos a ponerlo aquí Al lado de la puerta Nos nos queda otra A ver Ahí Venga Refinadera Al lado de la puerta A ver ¿Y esto cómo funciona? Vale Esta lista de objetos Que puedes refinar Vale Ok Y esto se supone Que mejora la calidad ¿No? Para refinar Necesitas materiales Ok Que variarán En función del objeto Que quieran refinar Al refinar un objeto Mejora su nivel de calidad Mayor calidad Mejores atributos Tendrá El objeto Cuando alcance El nivel Más alto Podrás intentar Combinar sus atributos Y esto para refinar Bien Pero Mi pregunta es A ver Yo cuando quiero fabricar Una máquina Si utilizo Materiales De alta calidad ¿No? Si es todo De calidad excepcional Pues yo me imagino Que lo que hará Esto es ponerme El objeto Que yo fabrique A una calidad suprema ¿No? Entiendo Algo así Por ejemplo Las varillas de cobre Te pone que es una calidad excepcional Esto es con cristal Todo Ah no Mira Plancha de cobre Con fluorita Los tubos de goma Con cristal Todo es con cristal Gente Pero bueno Esto no No tiene historia ¿No? Vale Por probar ¿Vale? Por probar Yo ahora utilizo Uno de estos Y le digo Venga Refíname uno Vale O sea Es de calidad Excepcional A perfecta O sea Que entiendo Que excepcional A partir de ahora Va a ser lo básico O sea Vale Y lo aumenta El precio de venta Vale Usar Nuevas estadísticas Hombre Excepcional Se supone Que es mejor Que perfecta Pero bueno Imaginemos Que por rollo Colores Se supone Que perfecta Es mejor Que excepcional ¿Se vende más caro? Pues usar Nuevas estadísticas Vale Entonces yo tengo Yo tengo un tubo De goma De color azul Que si lo quiero Refinar Va a calidad Inusual Vale Usar Nuevas estadísticas Ok Voy a necesitar Mucho cristal Usa mucho cuarzo De esto Que a su vez Si lo quisiera No O sea Que calidad Inusual Es como Lo mejor De lo mejor Ya Vale Vale Y si yo tengo Mi espada Dagas de piedra No, no Dagas de bronce Uy Que bueno 4 Necesitan 4 Tú Vale Me mejoran De perfecta A inusual Directamente 67 76 Mira Robo de vida 2% Aumenta el daño A los enemigos monstruosos Pequeños En un 10% Y daño contra monstruos Intactos Más 12% Bueno, 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 bueno Me lo quedo Me lo quedo Y estas puedo Refinarlas otra vez Vale, 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 vale Ok Ok Vale, sí que es verdad Que me mejora un punto Pero ya de inusuales Subo máximo Por así decirlo Entonces ya lo que cambia Son estadísticas Robo de vida Tenemos lo mismo Y en vez de aumentar el daño A los enemigos pequeños Un 10% Te pone daño de críticos Más 10% Y daño contra monstruos intactos Y aquí te pone Que ganas un punto de break Cuando la vida Está por debajo Del 30% Creo que voy a conservar Aunque crítico está muy bien Vale Un 10% más de crítico Está muy bien De momento Voy a conservar estas Ya no toco más Gente, ya no toco más Pero vale Me gusta saber esto Me gusta saber esto Vale, ya tenemos Para mejorar calidades Perfecto Bueno, a ver gente Tenemos todas las máquinas Vale Entonces tenemos por aquí Otros Que serían estos dos Maquinarias a Tuti Ya tenemos todas las máquinas Necesarias actualmente Vale Entonces tenemos Para el núcleo de hidrogel Dos hojas de bronce Varillas El núcleo de hidrogel Creo que va a ser Un poquito más fácil Y el otro es La puerta La puerta con tubos de goma Que además Han necesitado muchos tubos de goma Y demás Vale, vamos a hacer primero Esto Que parece que tiene Como muchas más cosas ¿No? Hojas de bronce Mira, tuvieras de cobre Cuatro Ya, ya voy, ya voy Cuero básico Varillas, no Motor, no Hojas de bronce, no Vale No tenemos más de momento Venga, vámonos Que, que Que algo comienza No sé el que era Pero algo comienza Faltan pocos segundos Mira, mira Donde está Ay Iba a mirar Vale, vale, vale A ver, a ver A ver Comienza Bienvenidos Convecinos Quiero recuperar La antigua traducción De explicar la historia Del origen De nuestra festividad Para aquellos Que no lo conozcan El día de los recuerdos Es un festival Que se celebra En todas las ciudades libres Hay alguna diferencia De celebración Pero la esencia Es la misma No olvidar A los antepasados Que nos ayudaron A llegar hasta aquí Pero el día de los recuerdos No es un momento triste Para recrearnos En la pérdida Aunque si es cierto Que tuvo un origen En un evento Muy trágico Nuestra intención No es llorar La ausencia De nuestros antepasados Sino honrar su memoria Y mirar hacia adelante Hacia el futuro Aquí en Sandrock Celebramos Esta fiesta De la forma Un poco diferente Martle descubrió Que hubo un oasis Poco después De salir De la era De la oscuridad Cuando la mayoría De la gente Aún se ocultaba Bajo tierra A Marte Se le ocurrió Organizar un juego Similar al escondite Para poder disfrutar Por fin De la libertad Que ofrecía La inmensidad De la superficie Hizo que la gente Colgase farolillo Por todo el bosque Que rodeaba el oasis Para decirles A los ancestros Y a cualquiera Que cruzase Por el desierto Que estábamos aquí Y la vida nos iba bien Esa tradición Se mantiene Hasta nuestros días Así que dejemos Que nuestras lágrimas Y nuestra risa Resuenen por todo el desierto Vamos a mandarles A nuestros antepasados Con una sola voz El mensaje De que seguimos así Inclinemos la cabeza Para guardar Un minuto de silencio En memoria De aquellos Que no están Hoy aquí con nosotros Para compartir Esta fiesta ¿Estamos? Debo poner las manos Así Muy así O así ¿Sabes? Y sin más dilación Que comience la fiesta Del día de los recuerdos Tutorial del escondite De fantasmas A ver Consigue insignias Y luego juega Al escondite Hay dos equipos Fantasmas Y cazadores de fantasmas Los fantasmas se esconden Y los cazadores de fantasmas Buscan Las insignias No aparecerán al azar En el área del juego Corre y recoge Tanto como puedas Pero Fantasmas No olvides Esconderte Antes de que se acabe El tiempo Los cazadores de fantasmas Que atrapan fantasmas Toman sus insignias ¿Vale? Los fantasmas Empiezan con disfraces Busca un buen sitio Y se pone en el disfraz Para esconderse Puedes saltar Y moverte un poco Con el disfraz Pero procura Que no te vean Ningún cazafantasmas Podría pillarte Los disfraces Funcionan mejor O peor Según donde te pongas Prueba Varios en la zona De fuego azul Para determinar Cuál va mejor Los cazafantasmas Forma de atrapar Alguien Es con un detector Se complica esto Eh Los jugadores Que consigan Más insignias En todas las rondas Ganar recompensas Especiales Pilla un montón De fantasmas Y no dejas Que te pillen A ti Bueno Es fácil Y a la vez Le dan un toque Complicante Así que Vamos a ver Prepárate Eres un fantasma La partida Empezará enseguida Eh Ya Y como Y como me descondo Como F Clasificación Escape Salir A ver Si Si A ver Prepárate Y ya Y ya Vienes Venga Ay Que no puedo salir De aquí Y como Como me escondo Aquí Toca Esconderse Eh Dos Tres Ah Mira Espera 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 Pero es que Hay que coger Insignias También ¿No? Venga Yo me la juego Yo voy loco Por todo el medio Mira Mira Que viene Por ahí A pillarme Pues no me vais A pillar Viene A pillarme Viene A pillarme Pero Ah Bueno A ver Toca Esconderse Vale Yo creo Que ahora Es la zona El momento De esconderse Pero A ver Necesitaremos Insignias También ¿No? Madre mía Ahora que busca Un buen sitio Eh Me la pido Toca Esconderse Toca Esconderse 35 Segundos Uf Esta zona De acoger Insignias Son buenardas Eh No le pillo Todavía El hilo Pero Pero se lo pillaremos Gente Se lo pillaremos El tema De esconderse Ahora ya Más o menos Con lo que nos han dado Queda claro Mal escondite Pero bueno 10 segundos Esto es lo que hay Mal escondite Bueno pues es lo que hay Tú Comienza Comienza la búsqueda Vale vale Dice Mal escondite Que quiero Donde me pongan Vale Ahora empiezan a buscar Bien bien Es que antes Como no me escondí Pues así pasó Ok 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 A ver 20 segundos Por aquí no ha venido Ni cristo Mal escondite Que deja de moverte Que yo lo estoy moviendo Mira Mírale Es que de verdad Parece que aguantamos Eh 13 segundos Escucha Pone mal escondite Pero ojito eh A mi no Me han encontrado En la clasificación Vamos segundos Al pen me parece Que la han encontrado Victoria No te han pillado Vamos Vamos a tope tú Hemos quedado Primerísimos Por ocho eh Ojito eh Vale Eres cazafantasmas De momento he hecho Un buen vistazo Al terreno Fantasmas Esconden Juega la máquina De videojuegos Mientras esperas Vale Eh Polar Polar roja Ah esto era Ah Vale 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 Ok 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 Ya se lo como era esto Perfecto Perfecto Este es el bubble este Muy rico Muy rico Buenísima tú Vale Y me han dado una Vale 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 Anda iba girando Que guapo Vale Las amarillas Vale tengo que conseguir Solo las amarillas Ok 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 9 segundos Rojo 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 Ok Amarillo Perfecto Perfecto Ya está ya está Ya está amarillo Uy casi disparo Ok Vale Tengo 14 para buscar Eh Toca buscar A ver Esto no me cuadra aquí Ah Que te he pillado Y este tampoco Y este tampoco me cuadra Entonces Ah pues este si Vale 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 Bueno hemos pillado A uno Y tenemos que ir pillando Más de estos Vale Ahí arriba Está eso Perfecto Por aquí A ver Otro por aquí A ver El cactus este Este Tiene pinta de estar aquí Pero pues acaso No Vale Es difícil eh Buscar a la gente Por aquí Y decir Estos están aquí parados ¿Y tú? Bueno eran muebles Más que esto eran muebles Con lo cual Hay que buscar muebles Vale ¿Por aquí hay alguno? No O sea que me escondite No están Es complicado eh Es complicado Vale Que difícil está esto Es que entre esto Hay algo que no me cuadra Oh Mira Y ahí mira la caja Del fondo Vale Hemos conseguido Tres insignias Con lo cual Vamos en cabeza Perfecto En la ronda dos Vamos en cabeza Fantasmas a esconderse Ok Comienza la búsqueda gente Let's go Vale Vale A ver Vamos Vamos a mirar bien Porque estos son unos pillos Y Y no veas como se esconden eh A ver Suelen ser muebles Vale Aquí no hay nada Aquí Tampoco Esto estaba antes Aquí antes Aquí antes escondió una Pero ahora no tiene pinta A ver Aaaaaa Que se mueven un poquito Olo 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 Que acabo de pillar a dos juntos Tú Que fuerte Vale Si te quedas mirándoles un poquito Se menean ¿No? A ver No Aquí, aquí Estos tienen que ser dos Escúchame ¿Uno solo? Vale, 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 vale Y aquí se supone que no hay nadie ¿O sí? Esto se supone que no Pero bueno Pues acaso Vale, 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 vale Estamos descubriendo muchísima gente Venga, a ver Por aquí arriba Muebles No en principio Ok, ok Oh, mira Ahí vi una esquina Allí otro Bueno, 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 bueno ¡Victoria! Seguimos en cabeza Con 38 Bueno, vale Espectacular Vale Se acabó Vale, yo quiero lanzar este El pescado Vamos gente Farolillos a tope Qué guapo esto siempre Un pajarraco ahí arriba Que bueno tú Farolillos arriba Bueno gente Pues antes de que me quede Desmayado Y me tengan que llevar a casa Espero que les haya gustado el día de hoy Aquí tenemos el primer evento Que nos ha surgido En Sunrock El tema de los De los muertos ¿No? De De las almas perdidas El día de los muertos Y demás Recordando Todos los santos Que le van a algún sitio Los muertos Tal como queréis llamarlo El caso es que me voy para casa Que me desmaye Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao 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 ¡Gracias!